Música Estamos lo que estamos en la parte de la pintura, la poesía, es eso. La necesidad de manifestar una inquietud. La necesidad de plasmar un sueño, un cuento, como a mí me apasiona mucho la poesía, igual que la música. La tendencia, aunque algunas veces no me gusta mucho encasillarme en eso, cuando entro a estudiar el arte en sí, lo importante cuando empiezas a estudiar el arte es que ves mucha historia del arte, entiendes mucho mejor para de verdad entender lo que haces o lo que vayas a hacer. Por eso es lo que yo te decía anteriormente, que es bueno revisar las raíces para tener una buena estructura. Tenemos que revisarnos y profundizar bien los conocimientos para sostener un discurso hacia arriba. Entonces, ¿cuál es ese discurso? El discurso de tener un intelecto muy en alto, muy bien preparado, sustentado para dominar el tema. Cuando uno se está formando, uno empieza de lo figurativo. Es imposible hacer abstracción o hacer abstracto sin haber tenido un conocimiento de lo que es lo figurativo. Yo me formo haciendo las cosas figurativas como normalmente las ves. Y después, cuando tienes un dominio de esas figuras, viene la descomposición, viene lo abstracto, viene la atracción. Si una de las corrientes que a mí más me llama la atención y la considero del siglo XX, la considero como la corriente más importante que se originó en el siglo XX, fue el cubismo. ¿Por qué? Porque fueron personas que tienen un gran dominio de la figura y después hacen una descomposición. Y la hacen de tal manera que tú puedes, si tú tienes formación, si tú tienes tu ojo, la visual muy educada, tú puedes ver, claro, la descomposición. Puedes ver la obra descompuesta, algo figurativo lo puedes ver descompuesto. Es que lo que pasa es que esos tipos tienen muy buena formación. Fueron grandes artes y si no la tuvieron, por lo menos eran muy, pero muy inteligentes. Y ahí cuando tú ves la gran apreciación de lo que es una buena obra de arte. No todo lo que hacen los artistas es bueno, es una obra de arte. Hay cosas que no nos reúnen las condiciones. O sea, que dices, esto sí, por esto y por esto y por esto, es un buen trabajo, una buena obra. Hay periodos de los artistas que son muy malos, hay periodos que son muy excelentes. Yo tuve una experiencia muy hermosa en el Museo del Prado. Una de las revistas que me regaló mi padre, la portada de la revista esa de grandes artistas, era Los Borrachos de Velázquez. Yo recorro el museo y entro a la sala Velázquez. ¿Y cuál es mi sorpresa? La obra que me recibe son Los Borrachos de Velázquez. Cuando yo entro en Agua Acto, hago acto de presencia para ver las obras y ver las que me consigo con esa obra. Me dejó tan impactado, entré como especie de estado de regresión, de haber visto una obra impresa a los 12, 13 años. Por lo tanto, mi padre me regaló la revista. Haberme leído la vida de ese señor, de ese extraordinario artista que fue Velázquez. Y después, a los 43 años, tenía la oportunidad de verla frente a mí, el original. Una de las cosas más hermosas que le puede pasar a un artista es ver obras que lo hayan llenado y que la descubra a cierta edad. Haberla visto en un libro después de tener oportunidad de verla frente es un privilegio, diría yo. Antes de introducirme al mundo del arte, un niño de provincia que el mayor, lo más grande que existía para mí en la provincia, era un río. Para mí lo más grande de mi vida ha sido, diría que el Morere, aparte de mis padres, por supuesto, ese río. Yo hubo un tiempo que, hasta ahora, algunas veces le pongo títulos a mi trabajo con el nombre de Morere. Y me han preguntado en varias oportunidades que qué es Morere. Y yo decía, más que un río, es como la cosa más hermosa que yo he descubierto en mi vida como ser humano. Porque ese espacio, bastante grande, descubrí muchas cosas. Como un ser humano, como un niño que descubre la profundidad. Me dijeron que había un pozo donde yo me bañaba, que eso no tenía fin. Descubrir un sitio, hacer de ti un sitio tan atractivo que a la vez también te daba hasta cierto miedo de sentir a volgarte un sitio que no sé si había dónde iba uno a parar. Porque a los demás, a las personas más grandes, a los muchachos más grandes, le decían a uno que eso no tenía fin. Que tú tiras una cabulla ahí con una piedra y eso no tiene llegadero. Entonces, jugar con esas cosas fue muy hermoso. Que uno se haya convertido en un artista plástico, en un creador, en un pintor. Descubres cosas muy buenas y descubres cosas muy malas también. Eres víctima de esa palabra dicha pero no cumplida. Eres víctima de muchas cosas. Cosas que gente que llega y te dice que se comprometen. Gente que no tiene palabra. Creo que esa es como especie la factura que como artista y como ser humano pagamos. Aprendes mucho de eso. Y eso es la vida del ser humano. Tú aprendes de los errores. Tú aprendes de las mentiras. Y aprendes de las verdades. Aprende mucho más de la maldad. De la mentira. Porque te hace mucho más cauteloso. Hace dos años, tres años, era unos cuadros en valor. Y no los venía a buscar todavía. Y eso te enseña. Y eso es parte de la formación como artista. Creo que pagamos un obiciado bastante alto pero eso te ayuda a madurar también. Si no hubiese sido artista plástico, a lo mejor hubiese sido músico. Vengo de una tierra llena de música. Yo tuve un tío que era evanista. Disfruté mucho de las cosas que él hacía. Y de verdad, dentro de todo ese mundo, me hubiese gustado haber sido diseñador industrial. Hacer silla, hacer mesa. Me parece algo espectacular. Otro carpintero que fue mi maestra. A mí me encanta la carpintería. Me parece una cosa muy hermosa. Yo creo que a lo mejor hubiese sido un buen músico, un diseñador industrial. Me hubiese gustado algo por el estilo. Más o menos en esas cosas. Yo creo que ha sido más el arte que me ha cambiado a mí como ser humano. Yo creo que cuando tú tienes un compromiso con tu conciencia, cuando haces un producto, en este caso como es la pintura, los conocimientos, hasta cierto punto ya te cambian. Te pone mucho más sensible ante la vida, te enseña cosas muy buenas, te da la oportunidad de aprender, apreciar las cosas de otro punto de vista que mucha gente no ve o que te dicen que eso no sirve para nada. Y yo les digo que sí sirve, que eso sensibilice el corazón y lo hace mucho más hermoso. Bueno, y ahora lo que te puedo decir se ha desarrollado. Yo he agarrado temas y los he desarrollado a lo máximo. Algunas veces quedan unos bachecitos que son esos periodos de reflexión que uno llega y hace una revisión porque tengo la fortuna de tener, si no toda, por supuesto, gran parte de mi obra registrada fotográficamente. He acudido a las personas que han comprado trabajo mío del año 82, 83. Sé donde viven, hago registro fotográfico. Y así he rescatado la imagen gráfica de mis trabajos. Y he hecho una revisión y veo aquí, hay periodos en los cuales retomo muchos elementos de esas obras y las incluyo en lo que estoy haciendo nuevo. Y eso es como una retroalimentación del trabajo que he hecho como artista plástico. ¡Gracias! ¡Gracias!